bueno pues ahora sí nos vamos a jugar a la nieve a ver qué tal está en el parque pero en el parque donde no hay una vacana para ah sí pero te imaginas así de que este vas a la hermana en el consejo un día de es para ese lado dónde Y van a hacer monitos de nieve Mira las montañitas de nieve que se hicieron Hay que ir corriendo para que se nos quede el frío ¿Sola? Sí No... Está haciendo un cerro Mira que tal quedó el parque Ahí va a hacer esta bajada se puede En esta bajadita Corre y aviéntate Ahí Pero como te enseñé, corre y aviéntate Una, dos, y Agárrala donde tiene para agarrarse Corre tantito y avientas De pancita, una, dos, y Ya, 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 ya A ver, mejor siéntate, ya está bien Ah, Dios, el cais afuera de la chingadera ese Ahí va, una, dos, y Agárrate fuerte, tienes que tener equilibrio Agárrala tú solo, mira, te voy a enseñar como Avientate tú, hijo Ya te enseñé como Mira, te voy a enseñar como Corres dos poquito y de ahí te avientas Como tres o dos Pero fuerte, una, dos, y Tres, viéndote Usted Le hubiera hecho más recio Para que agarrara más velocidad Vamos Dale otra Sí, ahorita Allá está una, allá donde juegan Básquet, donde juegan béisbol ¿Vamos? Pero sigue intentando aquí Para que ya sepas Dale Míndete Eso Vamos a la montaña A ver, ya vente Míndete Vente 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 Básquet Aquí es el parque donde vinieron a jugar mis plebes Este parque chiquito es el que venimos a jugar Mira como se ve allá ¿Mande? Pero aquí no hay mucha bajada, pero intentalo, sigue intentándolo Porque ahorita en la bajada te veo mucho mejor Yo descubro todo el parque de la gente Si mira, estamos en el polo nocte ahorita Otra vez te fuiste de panza, tienes que atinarle Una bajada chingona Ahí no, tiene que ser donde ya está liso, ahí hay pura nieve Ahí te vas, nada más te vas enterrar, vamos Aquí agarramos un... Una bajadita pequeña, a ver, súbete otra vez Ahí va, una, dos, y... Ya se va haciendo más larga, al rato va a llegar hasta allá Dale Vamos hijo, vamos Vamos hijo, vamos ¿Ya? Trela No metas mucho las botas porque te va a entrar por las farcetas hijo Dale No No, pero camina aquí en medio hijo No Pero ahora desde acá, desde acá Viéndote O mira, o corre tú desde acá y te avientas tú solo para que yo te grabe de frente a ver cómo te vienes ¿Eh? Corre desde aquí y de ahí, ya que llegues ahí te avientas así Como te dije esta vez, a ver Puedo grabar de aquí de frente para ver, para ver cuándo te vengas A ver dale A ver dale Ahí está, dale más Dale, va a seguir haciendo el camino hasta acá A ver trae, voy a marcarlo más para ver si se puede Dale A ver si ahora sí llega hasta A ver hijo, dale A ver hijo, dale Fuerte Fuerte A ver hijo, dale Fuerte No llegó, quería más fuerte Quería más fuerte, vamos, dale Último, y de ahí vamos a buscar otro más grande Este nos da mucha emoción Fuerte, lo más fuerte que puedas, avientas Dale Ahora sí va a llegar Casi llega a la malla ¿Seguimos aquí o quieres ir a buscar otro? Otro Esta bajada está buena, pero cae para la carretera ¿Quieres jugarte la vida? No ¿Esta bajada? ¿Esta bajada? A ver, tren Dale Desde ahí, desde ahí Corre y te avientas Corre, para que se, para que agarre impulso Una, dos y tres Pa' allá, pa' allá, pa' allá Para allá Otra vez ¿Dónde? Para allá A la bajada Una, dos y... Tres No está buena No está buena No está buena Creo que no hay otra bajada No sabes dónde está una bajada Ahí un chingón, Ángel La que cruza El puente que cruza para allá ¿Cuál? El que cruza para Antalago ¿Ves? Que esa nos cuesta Apto en la bicicleta ¿Vamos? Ah, no puedes Mira cómo se ve Más riquísimo Se entrepó el cucaracho El cucaracho Mijo, terminando aquí su muñequita de nieve ¿Qué tal te quedó, hijo? Bien A ver Sepárrate ¿Pasó traía en la suger? A ver Ajá Sí, puedes Trae nieve de allá Y la haces bolita Hola, ¿qué haces? ¿Cómo pudiste hacer este? Grandote ¿Eh? 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 Vamos a tomar una foto con tu muñequito de nieve ¿Sale? Sí ¿Eh? 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 Hijo, ya nos tenemos que ir a nuestra aventura Despide de tu hijo Que nos vamos a aquí Vas a abandonar aquí a tu hijo Despídete, hijo Bye 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 nietecillo ¿Cómo le va a hacer esto, tío? Bueno Tenemos que seguir La vida sigue Hijo Vente por acá Vamos en busca de una Y creo que ya la vimos Ojalá y se pueda Si no era Teres chinongue Para la próxima En la bici Así como los muchachos Amarra esa cosa Amarra la bicicleta Y yo te voy jalando Sí Está genial Sí Si Camina por donde ¿Por qué abandonas a tus hijos? Yo no te abandono aquí. Pequeñina, ella hecha, dale, dale. Esta está buena, esta está buena. Esta está muy de bajada, dale. Ahorita me voy a aventar una a ver qué tal. ¿Otra vez? Sí, te voy a grabar de allá abajo. Dale hijo. Esa está buena. A ver, dale, otra de estas y otra, intentamos la grande. Esa está buena. No, 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 no. Esas está muNO. No, 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 no. Así es que no hay que, tal. No, no, no. ¿Por qué tevantan? ¿Otra? De pancita Te acuestas de pancita Para que te vayas de frente Eso ¿Otra vez? Si quieres, dale Hasta que te canses Vamos, vamos a la grande ¿Sale? Mira que chingana se ve la ciudad Para allá ¿Ya te vayas a ventar? ¿Ya te vayas a ventar? Vamos Vamos, vente Desde acá Por acá, camina, mira Por aquí Cruza por aquí Eso En este carril Ahí Avienta Avientate En carrilate Para que si te llegues hasta allá Vamos Vente Parate y corre Primero en carrilate Para que te avientes Para que si se vaya con fuerza Mira que es el último Que nos echamos Es el último Porque ya te anda dando Los ataques de tos Dale Avientate Depende Si se va a chingona Seguimos Si no se va bien Vamos, vamos, sale. Vamos, y... ¡Tres! ¡Eso! ¡Oh, sí está buena! ¡Sí está buena, güey! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Sí está buena, otra! ¡Dale, viéndote! ¡Dale, ya! ¡Párate, párate! ¡Suéltate ya, suéltate, suéltate! ¡Suéltate! ¿Qué tal estuvo, plebe? ¡Buena! ¿Estuvo todo? ¡Otra ahí! ¿Dónde? ¡Otra! ¡Ahora, vamos! Ya casi las últimas, porque nos tenemos que ir. ¿Ah? Nos tenemos que ir luego. ¿Por qué? ¿Tenemos que ir a comprar? ¡No! ¡Dale! Última de este lado. ¿Qué tal? ¿Cómo tú quieras? Bueno, ¿está? ¡Ah! ¡Te saliste del carril! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Tuvimos un accidente! ¡Ja, ja! ¡Tuvimos un accidente! ¿Qué pasó, señor? ¡Se lastimó! ¡Lo voy a enterrar! ¡Lo voy a enterrar ya aquí! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Bye, señor! ¡Vamos, ángel! ¡Vámonos, papi! ¡Trae tu... ¡Tu plato ese! ¡Vámonos! ¡Trae tu plato! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.